La primera es eso, siempre he estado en la tropa, ¿te parece que hay economías? Bueno, los ya conocidos, Primo y Josilio, es cierto que a lo largo de la semana, por menos a principio de semana, dimos esos dos días libres por el tema aquel del virus de la gripe de la semana pasada, que la verdad es que nos dio problemas para el partido del fin de semana pasado contra el Alenteiro, a partir de ahí queríamos cortarlo de alguna manera, creo que lo hemos conseguido, porque esta semana no hay nadie que se haya resentido en ese sentido. Después están los dos lesionados que vienen de semanas anteriores, que son Josilio y Primo. Josilio, la lesión que tiene es la de la pubalgia, que pese a que no le limita, perdón, pese a que no le deja jugar al 100%, pues no le limita, podría jugar, pero queremos esperar a que esté al 100% para que no se vuelva crónico. Y por último, Primo, que ya esta semana, pues ya tiene muy buenas sensaciones, ya le ha bajado el hinchazón y es probable que para la semana esté, pero seguramente Josilio y Primo no estén para el fin de semana, a partir de ahí el resto todavía, a falta del enterramiento de esta tarde y de mañana, pues están todos ok. Bien, Jacinta y Bregencita, que me quede como estoy, en casa que sospedir mucho, ¿no? ¿Firmaría una segunda vuelta en casa como la de la primera? No, sin duda. En casa hay que ir fuera, porque casi con ganar no de casa casi estaría. Está claro, está claro. La verdad es que una vez terminada la primera vuelta, después de las 19 primeras jornadas, a escasos dos días de empezar la segunda vuelta y enfrentarnos otra vez todos contra todos, creo que hay que darle mucho mérito a lo que este equipo ha hecho en la primera vuelta, ya no solo en términos cuantitativos de puntuación y de goles a favor y goles en contra, sino lo que el equipo hace domingo a domingo, las sensaciones que transmite, el juego que practica, que la verdad es que está siendo de un nivel altísimo y bueno, evidentemente nosotros lo que queremos es continuar con esta racha para poder ser incluso en la segunda vuelta, pues siempre, ya sabéis que siempre hablamos y nos planteamos el ser semana a semana, mes a mes y temporada a temporada mejores y para nosotros pues todo el trabajo y esfuerzo va a estar en ser mejores y eso pues si al final de la temporada ya por mayo se ve reflejado numéricamente mejor que la primera vuelta pues entonces ya sería sería una temporada de matrícula de honor consiguiendo el objetivo final que sería dar el paso a la siguiente categoría, sin duda. Eso sí, partido a partido como siempre, el a lontras y cero confianza. Sin duda, ese fue el primer mensaje desde el principio de semana para el grupo que ya lo sabe, este grupo sabe perfectamente cuáles son nuestras señas de identidad, la ilusión por bandera, la humildad sobre todo y después el trabajo que al final es lo que nos hace estar donde estamos. A partir de ahí, como tú bien dices, tenemos objetivos a medio largo plazo, allá por mayo, pero el camino se empieza a andar pues mucho antes y semana a semana. Esta semana nos toca reencontrarnos con el a lontras, la verdad es que el partido de la primera vuelta, el resultado pues ya en aquel momento decíamos que era engañoso porque nos fuimos al descanso 0-1 y hasta el minuto 60-65 no fuimos capaces de abrir brecha en el marcador y es un equipo siempre incómodo y pegajoso y sí es cierto que han perdido jugadores con respecto a las dos temporadas anteriores que jugaron playoff, no hay que olvidarse de eso y que es un equipo que viene de las dos últimas temporadas acabando entre los cuatro primeros, es decir, es un equipo y un club con entidad en la categoría, pero del once titular, incluso de los doce, trece jugadores que suelen jugar habitualmente con esos dos cambios, hay ocho, nueve jugadores que continúan y otros que tienen muchísima experiencia no solo en tercera división sino en segunda B como puede ser Javi González, central, conocido aquí y por la parroquia como esteranista. ¿Del juego de Nalandras alguna preocupación? Bueno, es un equipo que por el perfil de los jugadores que tiene y un poco por el bagaje y condición de las temporadas anteriores tiene un perfil de jugadores para mantener la posición de balón, pero este año han dado un giro, una vuelta de tuerca con Pereira en el banquillo siendo un equipo mucho más vertical. Tienen jugadores como Mauro, como Cora, como Jonás arriba, han firmado hace poquito a Narwan, un delantero muy potente, muy rápido y después gente en el mediocampo como Abel o Iván Pérez que tienen un último pase y es un equipo que es muy peligroso al contraataque. Bueno, aparte del partido y del partido partido, de fijarse solo en sí mismo, usted mira algo en lo que de pequeños llamábamos el marcador simultáneo dardo. Los resultados de los otros equipos, por ejemplo, este fin de semana pasado ya hubo un barco urense, en estas jornadas también hay enfrentamientos directos, ¿se mira también al resto o...? Se mira el domingo a partir de las 7, 7 y media, 8 que acaba nuestro partido. Hasta entonces no le prestamos la mínima atención porque la experiencia nos dice que cuando estás más pendiente de lo que hagan los demás, te pierdes el foco de atención en lo que es lo tuyo. Nosotros nos centramos única y exclusivamente en nuestro partido. A partir de ahí, si ya te digo, a las 7, 7 y media de la tarde, cuando nosotros seamos capaces de conseguir 3 puntos más, miras la clasificación y alguno de los otros ha perdido puntos, mejor que mejor. Vale. Y una última, ya no fue regalo de Reyes, la plantilla se ha quedado, no sé si son ahora 18, usted no sé si pidió algo los Reyes Magos y nuestro trajeros y espera todavía algo, si pide algo, no sé. Sí, algo tiene que venir, algo tiene que venir. Ya no tanto por petición del cuerpo técnico que, evidentemente, en el momento en el que estamos, pues sí que a lo mejor podemos dar perfil de jugadores que creemos que necesitamos, pero ya por número. Es decir, la salida de Alberto y la de Rodri en el último momento, pues nos deja con dos efectivos menos. Ahora mismo tenemos dos lesionados, como son Primo y Josinho, que tampoco nos pueden ayudar a la de entrenar, un equipo que quiera aspirar a hacer una segunda vuelta como la primera que hemos hecho. Lo primero que necesita es calidad de entrenamiento. Para tener calidad de entrenamiento necesitas efectivos y en ese caso, pues bueno, estamos tirando de gente del juvenil, del filial, que nos ayuda ni mucho y el nivel que están dando los entrenamientos pues es muy bueno, pero después cada fin de semana hay distintos rivales y necesitamos jugadores para distintos planteamientos. Espero y deseo, porque así me lo dice Castiñeiras, que la próxima semana va a llegar algo. No sé exactamente qué. Hay varios nombres encima de la mesa. Más que nombres, posiciones. A partir de ahí, pues será él el que más o menos se posicione en el avance de lo que pueda venir y nos lo comunicará y a partir de ahí, pues veremos lo que realmente viene o deja de venir. Y eso, hablando de posiciones, pues de que en un central siempre se hablaba. Sí, pero mira, en la parcela defensiva este año, pues los años anteriores y aún así seguimos con la idea de las rotaciones y demás, pero la experiencia de los años anteriores nos dice que, sobre todo en esa línea, es importante que jueguen cuantos más minutos posibles los mismos jugadores para acabar a ensamblarse. Creo que los números están ahí y así lo hacen ver de la mejora de la faceta defensiva, que no es solo por la parcela defensiva, sino que la defensa es de todo el equipo. Pero después de medio campo para adelante, que es el perfil de los dos jugadores que se nos han ido, un medio centro y un delantero, pues ahí con la gente que tenemos, tenemos distintas variantes, porque tenemos jugadores polifacéticos y además a nosotros nos gustan ese tipo de jugadores, pero también es cierto que son los jugadores que más recorridos hacen, los que más cansancio pueden tener a lo largo de la temporada y necesitamos, aparte de variantes tácticas, pues variantes para dar descansos. Entonces el perfil de la gente que venga va a ser de último tercio de ataque. O sea, resumiendo que usted se tiene un central perfecto y si viene uno de arriba también bueno, si me vienen los dos ya, entonces hacemos los malabares. Sí, ojalá, ojalá, es una de las posibilidades que hay. Pero no os olvidéis de una cosa y es que el tema económico prima por encima de todo. Evidentemente, aquí la capacidad económica que hay es la que es y de lo que venga hay que ajustar el dinero que ha dejado, en este caso Rodri, porque Alberto sigue siendo un jugador de la sede de Compostela, solo que está cedido. Entonces, tú con el dinero que tienes de Rodri fichas a dos jugadores normales o fichas a uno muy bueno. Bueno, pues eso es lo que se está debatiendo.